Grillo Sada, ¿nos podrían mostrar tu cartera? Digo, no vamos a mostrar credenciales, pero ¿podríamos ver tu cartera? De dinero, no. No, no, quiero ver la cartera de Grillo Sada, güey. Eso es como que algo... A ver, a ver, a ver. Aprestela, 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 aprestela. ¿Dónde está el amor? Primero, no cheques nada. Cuídame. Vamos a ver cuánto trae Grillo en la cartera. Eso es nomás para ir al Oxxo, eh. No de mamón, no de mamón. Vamos a ir. Uno, dos, tres, cuatro, trece, catorce, quince. Veinte, veintiuno, veintidós, veinticinco, veintiséis, siete, veintidós. Son treinta mil pesos. A esta no le vamos a mostrar los números. Es la American, es la Platinum, ¿no? Esta es la Platinum. ¿Con esta qué es? ¿O esta qué es? ¿O esta qué es? ¿O esta qué es? ¿O esta qué es? ¡No, no, no, no! Para que se den cuenta, con esa puedes comprar un hígado encebollado de un árbol. No, fuera de pedos, es de la que puedes comprar hasta un avión con esa mamada, ¿no? Treinta mil pesos nomás ahí para las cocas.